Buenas señores como están yo soy PST seguimos con la tanda de informaciones de los iPhone 12 para el 2020 y para esta ocasión nos detallan de que tendríamos un line up más agrandado para el año que viene en la nueva serie 2 ya no tendríamos tres modelos nuevos en septiembre sino ahora cuatro el analista de JP Morgan Sammy Chatterjee ha dado unas declaraciones con respecto a lo que sus fuentes le han dicho le han dado estos detalles y nos menciona los cuatro modelos de iPhone 12 los dos primeros serían iPhone 12 económicos distribuidos en dos tamaños el primero de 5.4 pulgadas y el otro de 6.1 pulgadas eliminarían el panel LCD para colocar de frente la pantalla OLED con su 5G y una doble cámara para las dos variantes así como encontramos actualmente en el iPhone 11 normal mientras para la gama premium estaría compuesta por el 12 Pro y el 12 Pro Max con triple cámara con su sensor 3D para la reconstrucción de los ambientes y especies para la realidad aumentada también tendríamos el refresco promotion a 120 Hz como en los iPads Pro que esto les va a gustar muchísimo a bastantes personas ya que van a notar una tasa más refrescada más rápida en las transiciones al movimiento de ver todo lo que están viendo en la pantalla de su iPhone y también tendrán el procesador a 14 claro está que el último procesador también estaría disponible en las versiones económicas por último el puerto USB tipo C también sería una de las integraciones más importantes pero solamente estaría disponible en los tope de gama no en las versiones económicas los iPhone 12 normales tendrán el puerto lining aún vaya este line up si que es una locura ya con solamente ver la estructura tendríamos 5 modelos para el año que viene el iPhone SE de segunda generación y estos 4 iPhone 12 dos tope de gama y dos económicos un line up bastante largo para elegir si es que este rumor se llega a confirmar porque todavía no hay nada confirmado solamente es una información que se ha filtrado por la internet y no hay nada para estar diciendo de que va a pasar Michu Kou nos dijo 3 iPhones y este señor nos está diciendo 4 iPhones 12 vamos a ver que pasa más adelante aunque desde mi opinión estos 4 iPhone 12 me parecen una total exageración si llegase a ser así yo recomendaría poner el iPhone económico el iPhone 12 normal en las 6.1 pulgadas excelente el iPhone 12 Pro subirle hasta las 6.3 6.4 que está muy bien y la gente lo va a agradecer y el iPhone 12 Pro Max si subirlo a las 6.7 pulgadas que ya eso sería una monstruosidad de tamaño y de experiencia visual 4 devices para septiembre me parece demasiado y siempre es importante buscar un line up entendible para el público que es lo que Apple siempre ha hecho en estos últimos años y no se debe perder esa secuencia pero como mencioné vamos a ver que es lo que ocurre todavía está en fase de rumor y nada está dicho quisiera conocer sus opiniones aquí debajo en la cajita de los comentarios le parece bien un line up de 4 iPhones o deberíamos seguir la tradición de 3 o 2 dispositivos y junto con el iPhone SE 2 que viene más adelante recuerde que siempre lo estoy leyendo suscribas en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que exista al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video síganme en Twitter en el arroba Flash PST y también les recomiendo seguirme en mi canal secundario Cinefilo Express esto ha sido todo por hoy yo soy PST nos vemos en la próxima